Adolfo Camelo Si me ven llorando como un niño es porque Tengo grabado en el pecho tu traición Pero no hay dolor para siempre, solo sé Fuiste tú la que tomó la mala decisión Y hoy me duele tu traición Pero mañana reiré Y aunque duela el corazón Por de mí te sacaré De ti más no pensaré No hay mal que dure cien años No hay quien lo resista A ti mala mujer te digo hasta la vista Adiós, adiós Y que te vaya muy bien con tu nuevo amor No hay mal que dure cien años No hay quien lo resista A ti mala mujer te digo hasta la vista Adiós, adiós Y que te vaya muy bien con tu nuevo amor Epipeta, Samuel Carrazo Jim Jayner, Gamer Camelo Y las caballotas Si me ven llorando como un niño es porque Tengo grabado en el pecho tu traición Pero no hay dolor para siempre, solo sé Fuiste tú la que tomó la mala decisión Y hoy me duele tu traición Pero mañana reiré Y aunque duela el corazón Por de mí te sacaré De ti más no pensaré No hay mal que dure cien años No hay quien lo resista A ti mala mujer te digo hasta la vista Adiós, adiós Y que te vaya muy bien con tu nuevo amor No hay mal que dure cien años No hay quien lo resista A ti mala mujer te digo hasta la vista Adiós, adiós Y que te vaya muy bien con tu nuevo amor DJ Wester, DJ Papo DJ Meneo y Wilmer Congas El maquill Y el tercer bebé Y va a go, yo Quiero saber más de tu amor Saqué y te digo Guadirme, hermana Si que te voy malvada Está cancelada de mi corazón Quiero saber más de tu amor Saqué y te digo Guadirme, hermana Si que te voy malvada Está cancelada de mi corazón No hay que dure cien años No hay quien lo resista A ti mala mujer te digo hasta la vista Adiós, adiós Y que te vaya muy bien con tu nuevo amor No hay que dure cien años No hay quien lo resista A ti mala mujer te digo hasta la vista Adiós, adiós Que te vaya muy bien con tu nuevo amor Que ya no quiero saber más de tu amor Saqué y te digo Guadirme, hermana Si que te voy malvada Está cancelada de mi corazón Si que no quiero saber más de tu amor Quiero saber más de tu amor Saqué y te digo Guadirme, hermana Si que te voy malvada Está cancelada de mi corazón No hay quien lo resiste